Hola chavos de la preparatoria segundo de Valentín Gómez Farías de Medellín Zapata les mando un fuerte abrazo con mucho cariño mi nombre es Carlos Reynoso, locutor comercial, actor de doblaje y les mando un fuerte abrazo, de verdad gracias por venir a hacer esta entrevista persigan sus sueños si quieren ser locutores o quieren trabajar en los medios les mando un fuerte abrazo con mucho, mucho cariño su amigo Carlos Reynoso, adiós, bye